Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Zelensky aseguró que Rusia tocó fondo al estallar la planta de energía nuclear de Saporizhia. El mandatario ucraniano se sumó a las alertas del Organismo Internacional de la Energía Atómica sobre las posibles consecuencias de las arremetidas a las instalaciones. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Ucrania, Zelensky, aseguró que la Federación Rusa ha tocado una vez más fondo al estallar la planta de energía nuclear de Saporizhia en el sur ucraniano, ya ahora en manos de militares rusos. Nadie en el mundo ha instrumentalizado nunca una planta de energía nuclear para emitir advertencias, dijo anoche el jefe del Estado en un video dirigido a la Nación, informó Ucrine Forum. Lo que está sucediendo ahora alrededor de la central nuclear de Saporizhia es uno de los mayores crímenes del Estado. Hoy, en referencia al jueves, se registraron más llegadas de proyectiles rusos en las instalaciones de la central nuclear en las inmediaciones de sus instalaciones, precisó Zelensky. Dijo que Rusia una vez más ha superado el nivel en la historia mundial. Nadie más ha utilizado una planta nuclear de manera tan novia para advertir al mundo entero y para buscar ciertas condiciones. El líder ucraniano enfatizó que absolutamente todos en el mundo deben reaccionar de inmediato para expulsar a los invasores rusos, la central nuclear más grande de Europa. Según el presidente ucraniano, este es un asunto de interés mundial, no solo de Ucrania. Por su parte, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, alertó este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU de que la situación en la central nuclear de Saporizhia se ha vuelto muy alarmante. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del día. Desde que comenzara el conflicto en febrero, recordarán que tuve la oportunidad de informarles sobre la situación en marzo. Desde el 24 de febrero, el OIA ha activado su sistema de alerta y ha estado en contacto con las autoridades ucranianas siguiendo muy de cerca la situación en las instalaciones y las actividades en cuanto a las fuentes radiactivas y el material nuclear en Ucrania. Publiqué actualizaciones casi diarias en el sitio web del OIA para garantizar que todo el mundo contara con información actualizada y personalmente dirigí dos misiones para facilitar asistencia a Ucrania. Una en la central en el sur del país en marzo y otra en el emplazamiento de Chernóbil en abril. El organismo ha coordinado las ofertas de asistencia de los estados miembros y ha facilitado la transferencia de equipo y equipo de protección contra la radiación. En total, hasta ahora, ha habido 12 estados miembros que han ofrecido asistencia. El organismo y yo mismo hemos estado en contacto con Ucrania y con la Federación Rusa para garantizar que contamos con una visión lo más completa posible de las circunstancias a medida que iban cambiando en el emplazamiento. El organismo ha llevado a cabo nueve misiones en la central del sur, la de Chemerinsky y la de Saporilla y la de en la zona de Chernóbil y de Kiev. Bajo el sistema de salvaguardias del OIA en virtud del acuerdo de salvaguardias del TNP que tiene el organismo con Ucrania. Estas inspecciones in situ han permitido que el organismo cumpliera sus objetivos de salvaguardias. Hay también un seguimiento a distancia desde la sede del organismo de otras centrales nucleares y de la zona de Chernóbil. Recientemente hubo dos equipos en el emplazamiento de Chernóbil llevando a cabo una verificación de las salvaguardias críticas. Las dos misiones que yo dirigí en Ucrania nos permiten tener una idea clara de cómo están las cosas sobre el terreno y facilitar la asistencia técnica que ya se ha prestado y que sigue en curso. Hay una serie de cuestiones humanitarias y políticas que competen al Consejo de Seguridad. Ahora bien, nuestra labor, como saben perfectamente, se centra exclusivamente en cuestiones técnicas relativas a la seguridad, la protección y las inspecciones de salvaguardias en Ucrania. Hace una semana, cuando me dirigí a la conferencia de examen del TNP que sigue en curso, tuve la oportunidad de esbozar y de recordar una serie de siete pilares imprescindibles que son fundamentales, centrales para garantizar la seguridad. No voy a nombrarlos todos, pero incluyen aspectos sobre la integridad física de la central, el suministro fuera de la central, que es fundamental para que los sistemas de refrigeración en la central funcionen y también las medidas de preparación, los sistemas de preparación, etcétera. Se han puesto en peligro estos siete pilares o se han violado durante esta crisis, en un momento u otro. Desde el punto de vista jurídico, en cuanto a los ataques o la posibilidad de ataques a instalaciones nucleares, no trabajamos en un vacío. La comunidad internacional se pronunció en una fase muy temprana en cuanto a este tipo de ataques y los protocolos adicionales 1 y 2 del Convenio de Ginebra de 1949, prohíben estos ataques contra estas centrales nucleares de generación de electricidad, como se llamaban entonces en épocas de conflicto. Y después ha habido resoluciones del OIA en su conferencia general. Todo esto es un acervo que tiene que cumplirse. La situación en las instalaciones, en concreto en la central de Saporizhia, se ha venido empeorando con rapidez y esta reunión se celebra quizá en ese contexto, hasta el punto de que se ha convertido en una situación alarmante. El 5 de agosto, la central de Saporizhia fue el blanco de ataques de artillería. Resultó en varias explosiones dentro del emplazamiento de la central nuclear. Estas explosiones se produjeron cerca de la caja de cambios de un suministro eléctrico exterior de 150.000 kilovatios, lo que cerró... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.